El Fuego Purificador El Fuego Purificador Están puestos en esas cosas, no todos los gallegos evidentemente, tienen claro que es una puerta abierta al mundo del más allá. ¿El mundo de quién entonces? ¿De Dios? ¿Qué hay en el más allá? Para las creencias que no son cristianas, auténticas, porque la mayor parte de cristianos creen que los muertos, ya sabéis, que pululan por ahí. Pues está hablando de demonios. Es una puerta. Cuando los días eran cada vez más cortos, se creía que el sol no recuperaría su pleno esplendor. Por esta razón, los antepasados rendían tributo al astro rey con el fuego, en torno al cual se celebraban ritos de toda índole para devolverle energía al sol. ¿De quién se apropió? Ese emblema. ¿Quién se lo apropió? Satanás. Pues ya veis todo que era, en verdad, abertura para que los demonios entraran y hiciesen las suyas entre el fuego. ¿Qué se hacía en estos rituales? ¿Qué se quemaba? Pues bueno, vale más ni pensar lo que se quemaba originalmente, ¿verdad? Vale más ni pensarlo. Pero claro, esto es lo que le gusta a Satanás. Es su ambiente. Y la gente seguía celebrando, venga San Juan, venga San Juan, venga, pues ya veis de dónde viene todo en verdad. Dicen los gallegos que en el día de San Juan, o que el día de San Juan es una puerta abierta al mundo de Alén, más allá, con el terrenal presente, y por tanto el momento idóneo de librarse de los malos espíritus. En verdad, es precisamente todo lo contrario lo que se hace. Es cuando más se los llama. En San Juan, bueno, está en gallego, San Juan, meigas e bruxas fushirán. Las hogueras se encienden pasada la medianoche, llegado ya al día 24. Estos fuegos se les atribuyen facultades de protección y buena fortuna. Para ser beneficiario de sus virtudes, el ritual manda saltar sobre la hoguera un determinado número de veces que varía según localidades. Ya habéis visto tantas veces gente que allí, ¡ay! se queman, ¿no? Bueno, pues bueno, si a la gente le gusta hacer esas cosas, ¿de qué están participando en verdad? El caso es pasárselo bien, ¿eh? Las historias que hay detrás a nadie le importan. Pero que no os dais cuenta que lo que estáis haciendo es participar de algo que a Satanás le encanta, y viendo cómo estáis haciendo el pollino, pues así disfruta Satanás. Porque sabe que mientras se hagan estas cosas, allí no va a estar el bien, sino que estarán más que nunca los demonios. Y aquí sigue avanzando el tema, los cinco elementos y su relación de acuerdo al pensamiento tradicional chino. Mirad qué forma tan curiosa tiene todo esto tal como está dispuesto, ¿lo veis? Madera, agua, fuego, metal, tierra, los elementos. ¿Qué disposición? Estrella de cinco puntas. Ya no hace falta hablar de eso, ¿verdad? Hemos hablado ya tanto sobre eso. Pero bien, todo está basado exactamente en lo mismo. Todo es cuestión de qué. De adoración a Satanás. Y ellos, la mayor parte de ellos ni lo saben. Solo tenéis que ver elementos de... Criatura celestial, ya veis, tiene una equivalencia, ¿no? Madera, el dragón azul. ¿El dragón quién es? ¿Símbolo de quién? De Satanás. Fuego, el fénix rojo. ¿Fénix? ¿Sabe qué le pasa cuando muere de sus propias cenizas? ¡Bum! Renace. Símbolo utilizado por la masonería, ¿verdad? Es la inmortalidad del alma. Es lo mismo. Tierra, el dragón amarillo. Metal, el tigre blanco. Una fiera que en la Biblia también aparece precisamente como ¿qué? Como uno de los poderes que no provenía de Dios. Eso no quiere decir que los tigres sean malos, ¿eh? Es un animal cualquiera, pero claro, bajo símbolos. Y agua, atención a esto. La tortuga, serpiente negra. Lo de la serpiente es evidente, ¿verdad? Pero es lo de la tortuga. ¿Recordáis que en una conferencia hace ya, buf, no sé qué número era, mostramos unas imágenes extraídas del Museo de los Judíos en Girona, donde había un dibujito donde aparecía una tortuga? En un cuerpo, había un cuerpo humano y había una tortuga. ¿Y recordáis que en una de las conferencias también mostramos algo que había en Roma como una plaza que también era como una tortuga? ¿Qué es eso? La tortuga es el símbolo del suelo del tablero masónico, blanco y negro. Esos cuadros que todo está así puesto, distribuido. Es exactamente el lugar donde allí va a pasar algo, ¿entendéis? Donde allí se invoca algo, se hace algo. ¿Todo relacionado con qué? Con la serpiente. Pues todo esto está puesto aquí y para ellos esto tan bonito y tan majo. ¡Qué triste! Alguien debe decirles que esto no proviene de Dios. Mirad esta otra cuestión. Danza de los cinco elementos y los animales. Los cinco elementos o cinco movimientos. La naturaleza de la vida y la de la muerte. Si uno actúa en contra de esta ley, sufre enfermedad e infortunio. Si lo acepta, disfruta de una buena salud y estado físico. El yin y el yang. La primavera, el verano, el otoño, el invierno son el comienzo y el final de todas las cosas. Pam. Una vez más, disposición. La estrella famosa de cinco puntas. Y mirad que destacamos de aquí. La teoría de los cinco elementos puede ser compleja a veces, pero a su vez cuando la comprendes es naturalmente lógica, siguiendo las leyes naturales del universo. Cada elemento está relacionado con los demás y su interrelación necesaria para que todo funcione. Cuando algo falla en la comunicación o hay estancamiento vacío de una función, aparece el estancamiento y se mantiene la enfermedad. Hay una relación en todo. Por cierto, mirad las fotos de la derecha. ¿Percibís aún ciertas formas? Hasta esto que veis abajo en la derecha, esta gotita, estos círculos. Más adelante mostraremos esto, pero no hoy. A través de las diferentes técnicas en medicina tradicional, con acupuntura, masaje y ejercicios de Qigong, la energía fluye para reequilibrar el sistema energético. Con el movimiento desbloqueamos estos canales. La mente y la respiración conectan con la energía y los arquetipos de cada elemento, en armonía con las leyes de la naturaleza, medicina y meditación en movimiento. Todo va unido, ¿verdad? Todos somos eso. En su práctica personal busca y conecta con la naturaleza salvaje, donde desarrolla ese guerrero interior que nos aporta la fuerza y el coraje para afrontar la vida. Con el autoconocimiento profundo de nuestra naturaleza, más pura, es un contacto con los elementos, la montaña, el océano y los ríos, los animales y todos los seres vivos, la lluvia, el viento, las estrellas y el macrocosmos. Donde conectamos con nuestro microcosmos y nos podemos sentir parte del todo, unidos a cada partícula del universo descubriendo que todos somos uno. ¿Os suena lo de todos somos uno? ¿Qué dijo Jesús? Que nosotros fuésemos uno, como él es uno con su padre. Satanás siempre juega lo mismo. ¿Qué nos está enseñando la globalización? Precisamente eso. Que en verdad todos somos uno, porque lo que yo hago va a afectar a todos. Y por tanto, hay que regirnos por una sola ley para todos. Cada animal se asocia a los elementos y conceptos de la filosofía taoísta. Existen diferentes corrientes y estilos que asocian diferentes animales a cada elemento. Lo importante es el acto de invocar. Anda. Y conectar con la energía del ser. Que su espíritu nos invada y saque ese guerrero instintivo y ese ser original conectado a la naturaleza. Pues ala, a invocar toca, muchachos. Una vez más, lo mismo. Y todo para recibir esa energía. Conformando una danza terapéutica, creativa y de crecimiento personal. Desde la técnica precisa del estilo a la búsqueda del movimiento natural y espontáneo que nos surge después de invocar el animal tótem. ¿Qué cosas? Pues nada, hay dibujitos tipo mandalas, ¿eh? Eso que no falte. Y aquí tenéis cómo están distribuidos los horóscopos. En medio, ¿qué hay? El sol. El astro rey, ¿verdad? Después, ya vemos. Primavera, verano, tono e invierno, numeritos. Ya veis, con el doce, por supuesto. Y, finalmente, ¿qué es todo lo que hay en la última de las esferas? El zodíaco. Todo el zodíaco, puesto en forma de qué? Círculo. Redonda. Energía. Fluidez. ¿De energía? ¿De quién? Del centro. Del sol. ¿De quién? De Satanás. Toda la astrología, en verdad, está basada en qué? En Satanás. Toda. Pero bien, aún, venga, miremos horóscopos, ¿eh? Miremos horóscopos. O sea, pongámonos en manos de Satanás. Qué triste. Holismo. ¿Qué es el holismo? El holismo es la idea de que todas las propiedades de un sistema dado, por ejemplo, biológico, químico, social, económico, mental o lingüístico, no pueden ser determinados o explicados por las partes que los componen por sí solas. El sistema como un todo determina cómo se comportan las partes. Como adjetivo holística significa una concepción basada en la integración total frente a un concepto o situación. El principio general del holismo fue resumido concisamente por Aristóteles. Ya veis de dónde viene todo esto. En los metafísica, libros que escribió después de los de física. El todo es mayor que la suma de sus partes. Se puede definir como el tratamiento de un tema que implica todos sus componentes con sus relaciones invisibles por los cinco sentidos, pero evidentes igualmente. Los sentidos. ¿Veis? Ahora entramos en otro apartado, pero basado una vez más en lo mismo. Se usa como la tercera vía o un enfoque a un problema. El holismo enfatiza la importancia del todo, que es más grande que la suma de las partes, propiedad de sinergia, y da importancia a la interdependencia de estas. Trata de presentarse directamente como un axioma para el nuevo planteamiento que se proponga resolver, y a veces no es expuesto como una hipótesis. Este es su principal problema de validación, al ver si tiene las propiedades del método científico. Pues ya que nos aparece aquí, apuntes para una ecoespiritualidad holística. La espiritualidad es una determinada actitud mental vital ante la existencia humana en sentido de ultimidad y radicalidad. Todo en el fondo se centra en qué? En espiritualidad. Pero la espiritualidad solo tiene dos partes. O la de Dios, o la de Satanás. No hay otra. ¿Y qué tienen por aquí? Pues ya ves, son simbolitos, una vez más. Las mismas formas, redondeadas, yin, yang, etcétera, etcétera. Que van hablando ellos de qué entendemos por espiritualidad, pues aquí os lo sueltan también. En fin, que ya veis que está lleno por todas partes de cosas que provienen de Satanás. Mirad que destacamos de aquí. Punto 5.4 Una espiritualidad holística es una espiritualidad de la experiencia unitaria. Significa esto que alguien se siente uno con todas las cosas. Y esto es especialmente importante en el ámbito ecológico. ¿Os suena de algo la importancia de la ecología últimamente? ¿Por qué será? Una ecoespiritualidad holística significará entenderse vivencialmente. No solo en teoría, intelectualmente, como uno con la naturaleza. El pájaro y yo somos uno. Al igual que el árbol, la montaña, el río o el valle. No hay separación dual-vivencial. Únicamente en lo intelectual y verbal. Casi nada. Yo recuerdo que la creación, en un día anterior, Dios hace los animales. ¿Y después qué hace? Al ser humano, ¿no? ¿Son uno? No. Son dos cosas distintas. ¿Y Dios qué le dice al ser humano? Que enseñoré sobre los animales. No quiere decir que los maltraten y los mate. Que enseñoré, que domine. Es el rey que está por encima de toda la creación. Aquí no. Aquí todo, pam, lo mismo. Sentirse uno con todas las cosas, también a nivel mineral y objetual, no implica negar que existen singularidades, diferencias, especificidades. Todo eso cual sinfonía constituye las diversas voces de la única orquesta de la vida y del cosmos. ¿Os recuerda esto a la guerra de las galaxias? La fuerza está en todo. La fuerza nos une. Pues bueno, pues es eso. Del mismo modo, para el equilibrio de todo el planeta Tierra y del cosmos, es necesario que el ser humano experimente esa unidad con todo lo que le rodea. Esa es la base para la compasión, el amor, la solidaridad más profunda. Qué bonito lo pintan. La que no ve diferencia entre uno, a mismo y a los seres que le rodean. Así es posible releer el relato evangélico del buen samaritano. Hasta utilizan la Biblia, ¿eh? Las palabras y parábolas de Jesús para hacer encajar sus cosas. En ese sentido, la figura de un San Francisco de Asís, por ejemplo, puede ser paradigmática de una actitud ecospiritual holística y pudiera haber otras. En nuestra opinión, esta característica es la más definitiva para una ECE. Así enlazaríamos con la visión de James Lovelock cuando habla del planeta Tierra como de un superorganismo, la hipótesis Gaia. Anda, cómo sale todo, ¿eh? Y venga a ver documentales y esas cosas. ¿Para qué se han hecho también tanto documental y tanta historia? Que son muy bonitos, muchos de ellos. ¿Qué nos van introduciendo cuando hablan y presentan el documental? Todos estos conceptos. no siempre, gracias a Dios. Podríamos extender esto y hablar del mismo cosmos como un organismo universal del cual nosotros, nosotras formamos parte. Nosotros, nosotras somos del cosmos. ¿Recordáis Carl Sagan también, no? En esa serie de cosmos. Hace muchos años, yo era un niño. Ha quedado como un hito ese programa y ese señor. Pues bien, analizad qué creía ese señor y veréis que es más o menos todo esto. Lo mismo. Y el artículo va siguiendo, ya lo veis. Reconocer el universo cosmos como cuerpo de Dios nos permitiría radicalizar, ir a la raíz de toda práctica ecológica espiritual. De ahí la acusación de algunos ecologistas de que el pensamiento judaico cristiano favoreció la destrucción de la naturaleza. A partir del texto del Génesis 1.28 en el que Dios desea de que el hombre domine sobre toda la tierra. El verbo utilizado es un verbo pesado que indica dominio, sujeción, esclavitud. ¿Qué mezclas, de conceptos? Y bien, y aquí va siguiendo. Y ahora veis esto. Consulta de kinesiología holística en Madrid, Pozuelo de Alarcón. ¿Qué símbolo utilizan ellos? El triskel. Que ya sabéis de qué está compuesto y del que hemos venido hablando. Por tanto, kinesiología holística, ¿a qué va ligado también? Más de lo mismo. Descripción. Pues bueno, los temas a tratar en la consulta de kinesiología holística pueden ser emocionales, miedos, angustia, ansiedad, ira, depresión estructurales, dolores musculares, óseos articulares, metabólicos, nutricionales, ambientales, etcétera, etcétera. Total, más de lo mismo. Una problemática puede solventarse en una sola sesión o en varias, permitiendo ser libre e independiente. Y un cuerno. Eso no lo ponen ellos, pero lo digo yo. Permitiendo ser libre e independiente, mentira, te esclavizas a Satanás. Satanás siempre nos dice, pasa de la ley de Dios y serás libre. Siempre es ese concepto. Y aquí tenéis más de lo mismo sobre las terapias que utilizan, que veis en esta página, la letra OM, aquí en medio, y una vez más, las mandalas, para variar. Todo más de lo mismo. Y aquí en medio, trajería, los apóstoles, todas las semillas, los apóstoles, los apóstoles, las espinas, Gracias.